Hoy, en te lo cuento en un flash, ambientada en un futuro cercano, cuando una raza lindígena invasora ha acabado con gran parte de la humanidad durante un periodo de tiempo de 5 años, tenemos a un Tom Cruise, ya viejuno como William Cage, un oficial estadounidense que es esencialmente un portavoz militar de alto rango, apremiante con la sangre y sin haber puesto un pie en el campo de batalla. Cage dirige una empresa de publicidad antes de la guerra, a lo que se le llama un chupadintas. Es el tipo de vendedor fanfarrón y petulante en el que el personaje de Jerry Maguire y de Chris intentaba evitar convertirse, pero después de que Cage molesta a un superior haciéndole algo de chantaje, se encuentra despojado de su rango y puesto en la línea del frente para un ataque, que es la última y mejor oportunidad de la humanidad para someter a esta raza lindígena conocida como los Mimic, y si esperan que este haga algo, lo llevan claro, no hace más que intentar huir de allí. Y yo no sé, ¿qué es lo que pretenden enviando a este tipo que solo sabe rellenar hojas? En fin. Sudando y acobardado es introducido en un traje mecánico como sus compañeros soldados del escuadrón J. Cage se da cuenta de que es carne muerta, bueno, él y los otros, lo que pasa es que no se lo dicen, ni siquiera sabe cómo activar las armas de su traje. La cosa es que sucede algo curioso camino al funeral de Cage. Segundos después de morir en combate se despierta para descubrir que está de regreso al comienzo del día anterior. Pues nada, a morir otra vez, campeón. No importa lo que haga Cage, su muerte lo devuelve a ese mismo punto y lo obliga a revivir el mismo periodo de tiempo una y otra vez, en bucle, inseguro de lo que está pasando e incapaz de convencer a nadie de lo que está experimentando, Cage finalmente encuentra un aliado en un soldado condecorado. Ella es Rita Bratisky. Y esta vez no está en un lugar tranquilo, ni mucho menos. Ella es quien alguna vez tuvo el mismo poder, inexplicable que él, pero de alguna manera lo superó. Y eso es lo que tendrá que superar Tommy. Y ahora ya empieza a aparecer un héroe. Juntos tienen que encontrar la combinación de correcta de movimientos que mantendrán a Cage con vida el tiempo suficiente para matar a la reina de los Mimic, la Omega. Y claro, si la esperanza del planeta la tenemos en un viejo uno y cansado Tommy, vamos finos. Pero si se convierte en ese héroe que todos esperamos, aún se podrá hacer algo. Menudo es Hollywood. Ella se da cuenta de que Cage puede recorrer el tiempo y le ordena que la busque la próxima vez que despierte. Bueno, la cosa es que localiza a Bratisky, quien lo lleva, con el Dr. Carter, un experto en biología Mimic. Explica que los Mimics son un superorganismo en el que el Omega controla el cerebro, mientras que los alfas se comportan como los ganglios a través de los cuales el Omega controla los Mimics ordinarios. Bueno, como en la política, vaya. Si se elimina un alfa, el Omega reinicia el día y ajusta sus tácticas hasta que se gane la batalla. Cage inadvertidamente absorbió su capacidad para restablecer el tiempo a través de su exposición con la sangre de un alfa, Bratisky. Tiene esta habilidad en Verdun, usándola para ganar la batalla antes de ser herida y recibir una transfusión de sangre perdiendo todo el poder. Al llegar a un punto donde Bratisky muere sin importar lo que hagan, Cage vuela solo a la presa. Pero el Omega ya no está allí y es embuscado por un alfa que intenta despojarlo de su capacidad para restablecer el tiempo. Pero Cage se ahoga deliberadamente. Claro que sí. Cage y Bratisky vuelven a empezar el día y se infiltran en el Ministerio de Defensa, donde Cage convence a Brigham para que le dé el prototipo de Carter que puede localizar al Omega. Y en el acto final de esta historia, pues eso. Localizan al Omega bajo la pirámide del Louvre en París, pero Cage es capturado y herido. Al despertar en un hospital y descubrir que le han hecho una transfusión de sangre y ha perdido la capacidad de pasar el tiempo, Bratisky lo libera y reclutan al Escuadrón J para ayudar a destruir al Omega antes de que comience la invasión. Volan a París, donde los soldados se sacrifican para que Cage y Bratisky puedan llegar al Louvre. Antes de atraer a un alfa que se interpone entre ellos y al Omega sumergido, Bratisky besa a Cage para agradecerle por llevarla tan lejos como lo hizo. Cuando el alfa mata a Bratisky y llene de muerte a Cage, logra soltar un cinturón de granadas que destruye al Omega matando al alfa y a los mini. Se despierta en el camino a su primer encuentro con Brigham, quien anuncia en la televisión que la actividad de los mini ha cesado. Después de un misterioso aumento de energía en París, Cage va a Heathrow de regreso como mayor y ve que todo el Escuadrón J está vivo. Luego encuentra a Bratisky, quien lo saluda con tanta friadad como lo hizo en bucles anteriores, lo que hace que Cage se ría. Sí, sí, sí. Tú ríete, pero te vas a quedar las dos velas. Bueno, y fin de la historia. Las comparaciones con el día de la marmota son inevitables, pero a diferencia de la comedia de Bill Murray, Al filo del mañana no se trata de que su personaje aprenda a convertirse en una mejor persona, sino que aprenda a no morir. La película está basada en la novela de ciencia ficción de Hiroshi Sakurazaka, All You Need Is Kill, que fue elogiada por una ingeniosa presunción de bucles en el tiempo que se duplicó, como una metáfora adecuada para la monotonía y la inutilidad de la guerra. Mi valoración de Al filo del mañana es de un 6 sobre 10. Cruise no es un héroe confiado. Cage es un cobarde y ciertamente demasiado mayor para ser un soldado de guerra, pero Cruise usa sus limitaciones a la ligera. Sería irónico que después de años de ser la estrella más grande del mundo, Cruise pudiera estar entrando en un periodo en el que su trabajo realmente se pasa por alto. Si es así, Al filo del mañana será la prueba A en el caso de por qué todavía lo están matando. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.